Un país que también tomó una decisión fuerte y pragmática fue justamente el país hermano, el país uruguayo, que decidió, ahí lo que estamos viendo en pantalla son justamente imágenes de Inglaterra. Esto pasaba hace algunos días, con la gente en Inglaterra saliendo justamente a hacer las compras, a prepararse para las fiestas, bueno, sucedió lo que muchos pensaban y otros no tenían en cuenta con esta nueva cepa del coronavirus. En Uruguay han prestado atención a este tema, la decisión ya la habían tomado desde hace mucho tiempo, hoy directamente ya definieron cerrar todas las fronteras e incluso enviar también fuerzas militares a las fronteras de Argentina y también de Brasil para tener un control. Vamos a hablar con quienes ya podríamos decir este año nuestro corresponsal en Uruguay, pero sobre todas las cosas es empresario y referente del hotel Enjoy de Punta del Este, estoy hablando de Javier Ascurra. Javi, ¿cómo andás? Te saluda Nacho acá desde Rosario. Nacho, querido, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente con ustedes y bueno, llegando a todos los amigos de nuestra tan querida Rosario. Así es, a ver, contanos un poquito, ¿qué fue lo que decidió el gobierno y qué es lo que está pasando hoy allí en Uruguay? Bueno, si bien hemos transitado los nueve meses de pandemia, de alguna manera con muy buenos números en cuanto a contagios, en cuanto a fallecidos, en cuanto a la propagación en sí del virus, estas últimas cuatro semanas te diría que fueron un poco distintas y se fueron disparando la cantidad de casos, obviamente que todavía no hemos llegado a números críticos, pero sí se comenzaron a encender luces amarillas en lo que tiene que ver obviamente con, bueno, el gobierno y los ministerios correspondientes, el Ministerio de Salud Pública en particular. Y bueno, desde hace unos 15, 20 días aproximadamente, el gobierno tomó algunas medidas un poco más duras en cuanto al funcionamiento. Recordemos que desde el mes de junio venimos funcionando prácticamente en un país normal, con bares abiertos, con restaurantes abiertos, con teatros abiertos, con espectáculos deportivos, funcionando desde ya hace cinco o seis meses, sin público, por supuesto, pero sí realizándose tanto fútbol como básquetbol y rugby. Y bueno, sí, estos últimos meses, estas últimas semanas, perdón, el gobierno endureció. Decía que hace tres semanas aproximadamente, bueno, se definió que los bares no podían estar abiertos más allá de las 12 de la noche, que se suspendían los deportes techados, los deportes en espacios cerrados, como el básquet, como los gimnasios y demás. Y bueno, con eso se esperaba que los números cambiaran o lograr frenar o achatar la curva, como se le llama. No se logró controlar eso, hoy en día estamos teniendo un promedio de 500 casos diarios y cerca de cuatro o cinco fallecidos. Lo mismo, si lo comparamos con números de otros países, seguimos todavía estando con la situación controlada, pero bueno, sabido es que también el verano y las fiestas... Javi, te interrumpo un segundo. De esos 500 casos que mencionás, ¿cuántos son más o menos en el Montevideo y cuánto en el resto del país? Y aproximadamente 400 en Montevideo y el resto en el resto del país. Perfecto. No, 100 aproximadamente. Fíjate que acá en Maldonado, el departamento, la provincia donde está Punta del Este, hoy en día tenemos 130 casos activos. Claro. Y ya, bueno, obviamente que como te decía, venimos obviamente de números mucho más bajos que esos y bueno, hoy en día, y teniendo en cuenta sobre todo lo que se viene, que son las fiestas. Claro. Las fiestas, Navidad y fin de año es un momento que hay muchísima movilidad a lo largo de todo el país y muchísimo ingreso de uruguayos residentes en el exterior. Te diría que muchos de ellos en Argentina. Que vuelven a pasar la fiesta. Bueno, y el gobierno así, vienen a pasar la fiesta con la familia y ya aprovechan a quedarse por ahí algunos días. Y bueno, lo que el gobierno sí también decidió, una de las medidas más duras que ha tomado desde que comenzó esta situación, fue que a partir de hoy 21 no puede ingresar nadie. Claro. Bueno, extranjeros que ya había quedado restringidos, salvo excepciones, ni tampoco uruguayos residentes en el exterior. O sea que, bueno, eso también como te decía, se estima que son unos 80.000 a 100.000 uruguayos que ingresan en este periodo del año a pasar la fiesta con el resto de su familia, con la familia uruguaya. Y eso quedó de alguna manera ahora restringido. Los bares se mantiene la restricción de estar abiertos hasta las 12 de la noche, hasta las cero horas. Y lo que sí se volvió a liberar el uso de los gimnasios, hasta con un aforo de un 30% máximo. Y bueno, dentro de esas medidas, obviamente que se estimuló mucho al ejercicio o el deporte al aire libre. También el clima hoy en día lo acompaña. Y bueno, se pretende de alguna manera evitar, primero que nada, la movilidad entre departamentos, entre provincias y el ingreso también de extranjeros o de personas al país por este periodo. Y también se va a estar controlando muchísimo las aglomeraciones de más de 10 personas en espacios públicos. Ya sea en plazas, ya sea en encuentros. Acá se le había perdido de alguna manera el miedo o el respeto a la pandemia. Y es normal o era normal ver grupos de 80, 100 personas, por ejemplo, bañándose en la playa, estando todos juntos en un muelle, juntándose a realizar actividades. Acá es muy común el candombe y las comparsas que se le llaman, por ejemplo. Y veías grupos de 150, 200 personas. Y bueno, eso es lo que se va a estar un poco controlando, ya te digo, a la espera de poder mantener o disminuir el número de contagiados diarios. Javi, te quiero preguntar esto. El panorama que nos das es realmente gráfico y excelente, con mucha información de lo que está sucediendo allá. Acá se habla como de la grieta del turismo. Un Brasil, donde los casos crecen, que abre todo. Y un Uruguay, donde los casos crecen en menor medida, que toma muchas más precauciones. Vos, que sos también un referente del sector turístico, que representás una de las cadenas hoteleras más importantes de Latinoamérica, en Punta del Este, ¿cuál es tu opinión al respecto de estas medidas que están tomando? Bueno, yo creo que acá lo que se ha cuidado durante todo este proceso, y el gobierno lo ha hecho de muy buena manera, es el estatus sanitario, la situación sanitaria. Como te decía, recién superamos la barrera de los 100 muertos hace algunos días, de los 100 fallecidos. Y ha permitido también eso, que la economía, de alguna manera, haya estado en movimiento también, obviamente, que con un impacto en algunas industrias como la nuestra, el impacto fue muy importante, en otras no tanto. Pero bueno, se ha dado prioridad al aspecto sanitario, obviamente. Y en ese sentido, creo que el gobierno ha seguido actuando. Acá se formó un grupo de asesor, el GACH, que se le llama el Grupo de Asesor de Científicos Honorarios, donde entre 4 y 8 científicos de primerísimo nivel nacional e internacional, todos uruguayos, han sido los que han estado generando la información y obviamente la opinión que el gobierno, o con la que el gobierno ha ido tomando las decisiones. Y la verdad que hasta ahora ha sido un trabajo impecable, como te decía. Se ha logrado mantener muy controlada la situación, se ha logrado mantener prácticamente apenas un poquito más de 100 fallecidos. Y bueno, entiendo en esta oportunidad también, más allá de que somos uno de los principales afectados, nosotros desde Enjoy, por supuesto, con el cierre de fronteras, con estas restricciones, pero entiendo que también es para, bueno, en definitiva, favorecer o preservar el bien mayor, que es la salud de la sociedad y la comunidad. Bueno, ya habrá tiempo y esperemos también que esto, y es un poco la apuesta que hace el gobierno y es la que también nos alineamos y nos encolumnamos todos los que integramos el turismo del país. Bueno, que esto a largo, mediano y largo plazo también sea un activo, una marca país que nos ayude, nos sirva o contribuya para que el turismo también, bueno, no solamente a nivel regional, que es uno de los puntos fuertes, sino también a nivel internacional, transforme a Uruguay o a Punta del Este en lugares, en espacios, en ciudades de moda a nivel turístico, como también ha pasado en otras partes del mundo en su momento. Bueno, eso es un poco la apuesta que se hace y en la que nos encolumnamos, como te decía, sabiendo que el día de hoy es muy complejo, como vos también mencionabas hace unos minutos, Gran Bretaña vuelve a tener una situación, más allá de que empezó a vacunar, muy compleja en el día de hoy. Bueno, nosotros por suerte no la hemos vivido de esa manera y eso creo que también es algo muy positivo, te lo decía, hemos llevado prácticamente vida normal, acá no tuvimos encuarentenados, no tuvimos más que algunas restricciones voluntarias en los primeros meses o semanas de la pandemia, pero ya hace 5, 6, 7 meses que llevamos una vida prácticamente normal y eso creo que también nos hace apoyar o de alguna manera alinearnos o encolumnarnos con estas decisiones.